¿Qué es el juicio adversario? 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 Ahí el Ministerio Público se encuentra obligado a hacer del conocimiento de la persona el contenido de los hechos por virtud de los cuales le está imputando. Y se fija lo que diríamos los abogados, la litis. Eso significa que los hechos que queden comprendidos en su formulación de imputación son los que en un recto derecho de defensa van a ser controvertidos. No pueden ser modificados de manera posterior, como ocurre en otros países en donde la acusación se puede ir, vamos a llamarle, mejorando. Aquí no. Aquellos hechos de la formulación de imputación son definitivos. Ahora, los hechos que planteó el Ministerio Público de manera sintética fueron que el exgobernador Duarte había dispuesto recursos públicos del Estado de Veracruz, que eso se habían utilizado para una serie de inmuebles que hacen referencia en su imputación a través de una red de delincuencia organizada. Más o menos eso es lo que plantearon. Es que a la gente no le cabe en la cabeza como habiendo sido imputado por un desvío de 35 mil. millones de pesos solamente han logrado acreditar el posible desvío de 38 millones, una fracción muy inferior. Mira, ni siquiera los 38, me explico. La acusación, como les estaba señalando hace un momento, consiste en la que formuló el Ministerio Público ayer, que como te decía, conforme al sistema mexicano, que varía del chileno y otros, fija la litis y determina de qué se debe de defender la persona. Lo que plantearon fue que había desviado recursos del gobierno de Veracruz, había armado una red, y con base en ella se habían adquirido una serie de bienes muebles e inmuebles. Nosotros lo que hicimos fue pedir precisiones para poder defendernos y estar debidamente informados. ¿Qué tipo de precisiones? A ver, si se dice que determinados inmuebles ejidales fueron comprados con recursos públicos del gobierno de Veracruz, le pedimos que nos mostrara o que nos indicara de qué cuenta, de qué dependencia y en qué fecha fueron estos extraídos del gobierno de Veracruz. Entenderás que es una pregunta bastante simple si te acusan de haber utilizado recursos del gobierno del Estado para comprarlos. Y la respuesta que dio el Ministerio Público fue que no tenían esa información. Y así lo hicimos sucesivamente respecto de cada uno de los asuntos que fueron planteados. y llegaron a un momento en el que señalaron que habían 38 millones que habían sido extraídos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí se escucha, Pepe? Claramente, claramente, abogado. Y esos 38 millones, les preguntamos, ok, bueno, dicen que salieron 38 millones y que ahí está la salida. Le digo, ¿para qué fueron? ¿A qué? ¿Cuál fue el destino de los mismos? Y nos respondieron que habían sido para fondear a dos empresas, Brades y Terra. ¿Cuándo? Eso no es así. Eso tampoco es cierto. Tampoco está probado. Ni siquiera obran... No es que no dominaran la carpeta de investigación. Es que la carpeta de investigación no contenía esos datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!